Estás viendo Multimedia Michoacán Sí, hoy hablaba ahorita con una señora en la mañana, le decía Yo le entiendo que les genere molestias, pero les genera más molestia que no llegue el agua Entonces, estamos cambiando unas válvulas, algunas otras son de torno hasta que no nos las hacen Y ese proceso pues tardó un poco más Y pues estamos trabajando en esa zona, que es una zona que ha carecido del tema del agua potable O les falla muy seguido, algunas calles de ahí mismo de la colonia del agua Ni siquiera han tenido agua durante 20 años, 15 años Y estamos trabajando en eso, en que puedan tener ese vital líquido Entonces, pues yo les pido paciencia, estamos trabajando de esa manera Yo espero que podamos seguir dando resultados y que pronto ya pasemos esa situación que les ha generado esa molestia Lleva 15 días más o menos, y yo los entiendo Pero sí, ojalá también me entiendan esa situación en la que estoy planteando A la que, pues así es, para que llegue el beneficio, pues tiene que sufrirle uno un poquito Estás viendo Multimedia Michoacán